Le llaman Germés, pero nosotros hace ya un tiempo le llamamos Fiesta Familiar. Estamos aquí en la Germés, San Pedro y a Cáritas, pasándola espectacular. ¿Ha cumplido tus expectativas? Sí, está cumpliendo con todas las expectativas. Hasta el final nos quedaremos. Espectacular. Sí, eres papá de qué? ¿Vía Cáritas o San Pedro? San Pedro. ¿Pero cuántos hijos? Por el momento un hito. ¿Qué tal la Germés? ¿Cómo la está pasando? Me parece súper. Creo que está súper divertida y un montón de familias. De verdad que está súper. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sal a la Germés de este año, cada vez mejor. Sí. Sal a la Germés, te gusta. Siempre, siempre venimos y la pasamos excelente. Yo soy el último en irme. Me tienen que jalar para llevarme. Sal a la Germés de este año, cada vez más, 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 cada vez más. Sal a la Germés de este año, cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más.